¿Cómo sale? Vamos ustedes, se llama, tu carrucelo, vamos Es amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, dime la esclosa que pienses así Y hasta ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, no es perfecto y tú lo verás A mí me encuentro mejor este gran, pero cariño sincero jamás Y olvidando el poco en el que se quiere cambiar Por la aventura que voy a ver Será tu carter y nunca soñar No necesito selección de nuestra locura ¡Selección, amiga! ¡Gracias!